Hola, muy buenas. En este vídeo usaremos las herramientas de modelado de 3D Max para crear polígonos rápidamente sobre la superficie de este modelo y modelar nuestra propia malla. Soy Anmarco y empezamos. Teniendo el objeto seleccionado, lo primero será indicarle dónde quiero crear nuestra malla. Nos da la opción de hacerlo sobre el grid, sobre esta rejilla, sobre una superficie o sobre una selección. Para este tutorial le indico sobre una superficie. Clico en Pick, le indico que la superficie que necesito será esta de aquí. Lo próximo será crear un nuevo objeto. Para empezar a crear los nuevos polígonos, tengo estas tres opciones de aquí y también estas dos de acá. Para que no me moleste estos tooltips, voy a desactivarlo un momento. Antes de empezar a utilizar estas herramientas, voy a ajustar el offset. Este offset me permite crear los polígonos a una distancia con respecto a la superficie. Voy a probar primero, por ejemplo, con 0.2 y voy a elegir Topology. Topology. Me voy a acercar y lo que me permite hacer el Topology es dibujar unas líneas encima de la superficie. Por ejemplo, voy a crear por aquí y voy a seguir haciendo una rejilla. Por aquí, otro por aquí, otro por acá y finalmente esta de aquí. Me voy a poner de lado un momento y me voy a acercar para ver la nueva malla que he creado. Con respecto a la superficie, tiene 0.2 de distancia. A modo de prueba, voy a cambiar este valor para probar otro, por ejemplo, a 1. Y voy a crear por aquí unas nuevas líneas. Aquí y aquí. Ahora, si me pongo de lado, la distancia ha aumentado y este espacio de aquí es 1. Se lo voy a dejar a 0.2, que es el que me gusta más. Supongamos que yo necesite crear aquí más polígonos. Para continuar esta línea, mantengo presionado la tecla Shift y continúo dibujando. Por aquí también Shift. Y ahora, dejo de presionar Shift para crear una nueva línea. Y así, voy creando mi malla. Si necesito continuar esta línea, ya he dicho que con Shift, al estar muy juntas, se ha creado un error. Control-Z, Shift y dibujo. Shift y dibujo. Dejo el Shift, dibujo una línea y me ha creado un nuevo polígono. Esto es una forma de empezar. Una vez que ya te lo tengo hecho, con clic derecho del ratón, queda fijada. Esta nueva malla. Y con otras herramientas, puedo seguir creando nuevos polígonos. Voy a continuar con la siguiente herramienta, que es esta de aquí, Strips. Me voy por aquí. Y esta herramienta me permite, clicando con el ratón, y arrastrar. Crea polígonos en tiras. El problema por ahora es que los encuentro muy pequeños. Control-Z. Y para cambiar el tamaño, me voy a aquí. Y cambio este valor. Lo pondré, por ejemplo, en 80. Otra vez clico y arrastro. Ha aumentado de tamaño, pero quizás sigue estando pequeño con respecto a este. Control-Z. Lo cambio, esta vez a 120. Clic y arrastro. Ahora sí está mejor. Si quisiera continuar creando más polígonos en tiras, mantengo presionado Shift. Hago clic y arrastro. Por aquí también, Shift, clic y arrastro. Incluso puedo continuar con esta malla, Shift, clic y arrastro. Esta es otra forma de empezar a dibujar una malla poligonal sobre la superficie. Para utilizar las siguientes herramientas, voy a borrar esta malla. Y voy a empezar otra vez. Compruebo que la he borrado y que solo tengo en escena la cabeza. Creo un nuevo objeto. Estoy empezando otra vez de nuevo. Superficie. Ya tengo aquí la cabeza seleccionada. Y ahora voy a utilizar esta herramienta, Step Build. Con esta herramienta simplemente clico sobre la superficie de cuatro puntos, mantengo presionado la tecla Shift, clic en medio y arrastro. Ya tengo el primer polígono creado. Para seguir creando polígonos, clic, clic, mantengo Shift, clic y arrastro. Y así puedo ir creando donde mejor me convenga. Incluso puedo ir creando varios vértices a la vez. Luego con Shift, voy clicando y arrastrando. Otra opción es manteniendo presionado Control y Shift. Hago clic sobre estos vértices. Y luego por aquí, otros dos clic. Y crea polígonos. Lo repito otra vez. Mantengo Control y Shift. Clic sobre estos dos. Mantengo las teclas. Clico y clico. Y ya crea el polígono. Otra opción, por ejemplo, es si tengo estos tres vértices y quiero crear un polígono. Mantengo presionado Alt y Shift y voy pasando por encima el ratón. Hago clic en medio y se crea el polígono. Voy a repetir otra vez por acá. Si tengo estos cuatro vértices, mantengo presionado la tecla Alt y Shift. Paso por encima de cada una de ellas y hago clic en medio para crear el polígono. Si quisiera eliminar algún polígono, manteniendo presionado la tecla Control, hago clic y se elimina. Y para eliminar vértices, manteniendo la tecla Alt y voy clicando en cada uno. Y para eliminar aristas, mantengo presionado Control y Alt y clic sobre la arista eliminar. Y si quisiera mover alguno de estos vértices, manteniendo presionado la tecla Control, Shift, Alt, puedo moverlo sobre la superficie. Veamos ahora la herramienta Extend. Con esta herramienta creo polígono simplemente clicando y arrastrando desde un vértice. Creo otro por aquí, clico y arrastro. Clico y arrastro. Clico y arrastro. Otra forma es manteniendo presionado Shift sobre una arista, clico y arrastro. Por aquí también, clico y arrastro, clico y arrastro y así voy creando nuevos polígonos. Si, por ejemplo, quisiera extender estos dos polígonos, manteniendo presionado la tecla Control y Shift, clico y arrastro. Voy clicando y arrastro, manteniendo las teclas Control y Shift. Continuaré lo mismo por aquí, Control, Shift y me crea todos estos polígonos contiguos. Para el siguiente ejemplo, voy a crear una situación, por ejemplo, si tenemos esto de aquí y necesito unir estos dos polígonos, manteniendo presionado Control y Alt, clico y arrastro de una arista a la otra. Con esta herramienta, si quiero eliminar polígonos, es lo mismo que con el Step Build. Con la tecla Control, clico y voy eliminando polígonos. La diferencia es que con esta opción de eliminar polígonos, sí que borra los vértices. Y para mover los vértices, también es como el Step Build, manteniendo Control, Shift y Alt y voy moviéndolos sobre la superficie. Esto es todo con la herramienta Extend, ahora veremos la Optimize. Para crear aristas dentro de un polígono, mantengo presionado la tecla Control y clico sobre un vértice y lo arrastro hacia el otro. Si quisiera soldar estos dos vértices, sin presionar alguna tecla, hago clic en medio y me lo suelda. Otra forma para soldar vértices es, por ejemplo, manteniendo la tecla Shift, hago clic y lo arrastro al que quiero soldar. Si quisiera eliminar aristas contiguas, manteniendo la tecla Control y Shift, hago clic sobre una de ellas y todas las demás se borran. Supongamos que quiero eliminar estos dos polígonos, mantengo presionado Alt y Shift y clic sobre esta arista. Me ha eliminado los polígonos y ha reubicado todos estos vértices. Voy a repetirlo otra vez por aquí para verlo en acción. Quiero eliminar estos dos polígonos y al hacerlo, estos vértices de aquí se van a reubicar en medio. Mantengo Alt, Shift, clico, me elimina los polígonos y estos vértices que estaban aquí se han reubicado. En este caso, para dividir este polígono, mantengo la tecla Alt presionado y clico sobre este vértice. Si quisiera eliminar estas aristas, mantengo presionado la tecla Control y Alt y clic en la arista. Esta acción ya la habíamos visto en el Step Build y para mover los vértices sobre la superficie es lo mismo que en el Extend y Step Build. Alt, Alt, Ctrl y Shift y movemos los vértices. Esto es todo con respecto a crear una nueva malla sobre la superficie. Les dejaré por aquí un gráfico donde se ve todos los pasos que hay que hacer para crear un nuevo polígono. Y una nueva malla sobre la superficie con las distintas herramientas. Si queremos terminar con la creación de esta herramienta, simplemente hacemos clic derecho y podemos utilizar las herramientas que habitualmente de 3D Max. Por ejemplo, si quiero dividir el polígono con la herramienta de cortar o cualquier otra herramienta que nosotros queramos. Salgo de la edición de la malla y puedo volver a usar las herramientas que hemos visto hoy. Acá tengo un resumen de las herramientas que hemos utilizado en el Step Build, en el Extend y en la Optimize. Los atajos de teclado habrán que crear nuevos polígonos, tanto en Step Build, en Extend y en Optimize. En el Optimize tenemos dos herramientas para soldar. En el Extend comparten la misma herramienta que es para eliminar. En el Optimize comparten la herramienta también para eliminar. Y lo mismo para eliminar estas dos herramientas que comparten el Step Build y el Optimize. Y en las tres herramientas se utiliza el mismo atajo de teclado para mover los vértices. Aquí abajo hay una breve leyenda para entender cómo crear los polígonos en cada herramienta. Si bien es cierto que existe la herramienta Retopology que recompone la malla en polígonos, y lo hace en muchas ocasiones muy bien, el objetivo de este video era crear nuestra propia malla, y tener el control total de la cantidad de polígonos en las partes con más detalles del modelo. Esto es todo por ahora. Si quieres recibir más tutoriales como este, no olvides darle a me gusta y suscríbete, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi cuenta de Paypal y Patreon por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Te espero en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.